Música Bueno, mi primera vez aquí, la verdad muy contento, muy agradecido Estamos haciendo un buen trabajo, la gente nos recibió bien Se dieron cuenta, nos premió con dinero Muy agradecidos con todos ustedes, muy contentos Creo que se dieron una revancha Si, claro que si, esos jóvenes son muy buenos Ahí en Hermosillo es diferente al estilo Nosotros somos de los pocos que nos manejan en el estado de Sonora Y pues vamos con todo, vamos a dar lo mejor, venimos a dar lo mejor Aquí todos se dieron cuenta Creo que siempre se ha estado aquí en Guadalajara, en varios lugares Allá estuvieron en la arena, es de él, se enfrentaron a cuatro grandes Como el Rayman, Macabre, El Gallo, también pidieron revancha y creo que por apuestas Así es, estoy en un mano a mano con Rayman, lucha en jaula Me retó por la máscara, creo que es muy pronto para eso Me gustaría un campeonato de la arena Y pues estamos puestos para lo que sea Creo que hoy hay campeonatos de terces, campeonato pesado de la arena GDL ¿No importaría o bien su origen en especial? Sí, claro, este, el campeonato, cabelleras, máscaras, nosotros estamos preparados para todo Ayer se lo demostré a Rayman, toda la gente de la arena GDL se dio cuenta Y a eso vinimos a romperla, a dar lo mejor de nosotros ¿Cómo sentís en los rivales el día de hoy? Ya de que ayer se enfrentaron a grandes rivales sin la arena GDL Así es, sí, eso me da, en vez de, en lugar de darme para abajo, al contrario Saber que hay más nivel aquí mismo en México, da a hacer crecer eso Y eso es muy bueno para todos, salir para encontrar más competencia Creo que las guías de la batalla del día de ayer, raquetazos, es un gran duelo contra Rayman Sí, es muy duro eso El señor Rayman es muy bueno Y yo ya le tenía su respeto Ahora que me enfrenté a él, más todavía Es muy bueno el señor Comentaba a Nova que Vienen grandes rivalidades Vienen grandes retos Quieren una revancha Sí, sí, Nova se enfrentó muy bien con él de tú a tú En el 1 y 1 de golpe, se estuvieron muy bien Y me felicito, felicitaciones a mi compañero Que estuvo al nivel del señor Y que se espere la revancha ¿Por qué es el día de hoy? Con esta galáctica, con Black Fanny No, son los muchachos que traen mucho futuro Sobre todo que están aquí en un lugar En un lugar donde hay mucha lucha libre y mucha competencia Van a subir muy rápido de nivel Y es un honor estar aquí con ellos ¿Qué se viene para Nova próximamente entre esas rivalidades? Bueno, primero que nada Ya le acepté la lucha en Jaula Vamos a ver qué sale después de ahí El campeonato Posteriormente de Cabellera Yo voy por todo, vengo por todo Y así va El mes que entra vamos a Tijuana Representando a la casa OPW Y estamos aquí también en Guadalajara ¿Podemos verlos próximamente nuevamente de regreso aquí en Guadalajara? Sí, esto en realidad es un paso muy grande para mí Yo ya tengo más de 10 años luchando Desde casi niño Estoy solamente en la capital de Sonora En parte de Sonora Y en la región noroeste Pero estoy dando un gran paso este día En venir a enfrentarme aquí con calidad luchística Pues agradecemos mucho a ver que estoy aquí en Guadalajara Y en todos sus proyectos Y un saludo para Select Concept Arre, Select Concept Un saludo enorme de Canon Y de Nora desde Hermosillo Gracias ¡Animo!